Justo empieza a llover cuando él se va a pescar. Vamos a ir a ver qué pasa. Queremos unos putes para la cena. Ahí se va Manuel solito y va con la atarraya. A ver si graba algo. Por aquí abajo pasa el río en nuestra comunidad. Vamos a ir a ver quién se dio. Primero Dios que le vaya bien amigos. Así que bienvenidos a este video. Y síganlo hasta el final. Vamos a iniciar hacia el fondo. Vamos a ver. Llueve demasiado. La charadita viene al nacimiento. Viene una montaña que tenemos ahí arriba. Pasa sobre la borda y todo. Se van las tilapias pequeñas. Se van para el río. Y por eso tenemos río y buena tilapia. Se pasó ahora tengo una tortuga. Bueno. 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 Aquí vamos a empezar. Yo traía más caribar. Bueno. No sé cómo van a quedar las tomas. Primera vez que hacemos esto. No cabe. Debe dejar amasar bonito. No cabe. 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 No. No cabe. No cabe. vamos a meter otra pesca pero pierda esta canada está de abajo ahhh está bien mucha piedra ahhh me salto una mucha piedra Se cae el primer Pum-Pum Pum-Pum Acaba de caer una llovina y las aves están... ...están botando Solo... ...pasura No, no, viene otro pupo Levanta este peste, eso es pupo ...e va... ...pañan Unfold ...naja ...pum... ...lajoo esta es otra clase mas rica tenemos un pupo y otro esta muy pequeño otro pupo esta es otra clase mas rica esta es una de las colores de cine este es una muchachita este es un pupo también este es un pupo 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 esta es una imagen fuerte me estaba picando este pupo aquí este es un pupo aquí se van a hacer las britas se van a hacer pupos ahí en este rio que bendición de uno en uno se llena la gallina de un grano en grano de un grano en grano se llena la gallina y vamos a ir llenando de pupo en pupo para completar la frita saludos a todos los suscriptores ando de suerte porque esta es una tortuguita la revés la sacamos del escondite que andabas haciendo ahí tortuguita y esto no se llama como casco casco de burro le llenamos bueno, son de gramos acuérdate no se quede bien hay personas que se la llevan de ese tamaño y otros no porque se llevan grande vale la pena esperar date lejos de la tortuga no te come esa tortuga vamos a ver otra pesca esta muy bien otra pesca se va se va jajaja viene machaca se pesca uy, 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 uy ya se me iba la cena suerte saquen los reflejos de gato jajaja una manchequita ribera torre pesca y la vía este es el tamaño promedio que llevan la frita 2 4 6 y esta va a ser la frita esta y 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 y 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 que gracias a todos por el apoyo estamos siempre tratando de llevarles parte de nuestras aventuras la machaca y 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 así se mira la pesca ya el resultado mi cebolla ahí por aquí unos frijolitos colados perdón por hacerlos sufrir amigos pero eso es lo que vamos a disfrutar nosotros gracias a Dios eso es lo que vamos a disfrutar nosotros gracias a Dios y 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 siempre tiran estos videos si les gustan. Bienvenidos a todos.